Bueno, pues aquí tenemos el concurso de Super Street Fighter 4, Arcade Edition de ZonaWired.com Y, como veis, aquí tengo el paquete, Cochmedia, como podéis ver, y vamos a proceder a abrirlo Y, como veis, aquí está perfecto, Super Street Fighter 4, Arcade Edition para Xbox 360 Comienza la batida final, y nada, aquí lo tenéis ¡Gracias!